¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Roxana Castillo y en esta oportunidad les quiero mostrar esta broca centradora. Si se fijan, esta broca no sé si la han utilizado antes, pero es especial para bisagras. Yo las compré por internet y viene en varios tamaños. En esta oportunidad solo tengo tres, se me perdió una. Venían cuatro del set. Este accesorio está súper bueno para quienes recién se están iniciando en la mueblería o para quienes no tengan todavía cómodo postear una plantilla mucho más cara para bisagra, ya que al momento de instalar la bisagra, éstas deben quedar totalmente paralelas al canto o perpendicular al canto de arriba. Es súper importante esto porque uno tiende siempre a hacer las perforaciones casi al ojo, yo creo que muchos lo hemos intentado en un comienzo y esto hace que cuando tú ya vayas a instalar el tornillo siempre se mueva un poquito la bisagra unos milímetros. Yo uso las cuadras para ayudarme, se puede sujetar con una prensa también, pero como esta puertita es pequeña a modo de poder mostrarles a ustedes cómo funciona, yo lo hice así. Como la cantidad de bisagra va en relación al tamaño de la puerta, cuando hacemos una puerta mucho más alta y tenemos que colocar más bisagra, ideal sería poder usar un listón de la misma melamina rectificada para así dejar todas las bisagras paralelas al canto y poder usar este accesorio mucho más fácil de hacer la perforación y luego simplemente podemos atonellar a mano. Espero les sirva este dato ya que no es costoso, yo lo he utilizado además para instalar algunas correderas, no solo sirve para este tipo de bisagra bidimensional, sirve para todo tipo de bisagra. Lo compré por Aliexpress, los precios bordean alrededor de los 7 a 15 dólares, esto depende de cuántos accesorios traigan, hay unas que tienen mucho más tamaños y además traen brocas de repuesto, así que les dejo el dato, me parece que acá en Chile ya hay marcas que han traído este mismo accesorio, quizás tenga mucha mejor calidad, aunque yo no he tenido problema hasta el momento, como les cuento, de hecho voy a pedir otro, porque se me perdió una, así que cuidado qué cosita, me lo dejan en los comentarios. Si te gustó dale like, no olvides suscribirte y activar la campanita. No olvides suscribirte y activar la campanita.